¿Qué es la iluminación navideña? Un programa que ya está en la cuarta temporada. Ustedes saben que nosotros este parque lo recibimos en la administración del doctor William Biamisat. Y lo recibimos con una tarea muy especial y era que efectivamente se habían hecho unas instalaciones muy lindas para que la gente disfrutara. Y en un presupuesto muy recortado que había en el departamento, pues la opción fue entregárnoslos. Y nosotros desde ese momento pensamos que nos dieron una gran oportunidad para poder atender a la gente, para poder brindarle a la comunidad un sitio especial, un sitio acogedor. El parque a nosotros nos genera mucha alegría, nos genera mucho entusiasmo ver a la gente en las mañanas caminando. No sé, pues los que no han venido tendrían que probar y experimentar lo que se siente desde las 5 de la mañana, ver aquí el montón de gente caminando, haciendo ejercicio, trotando, montando bicicleta, disfrutando cada uno de los rincones que hay en este parque. Lo que queremos ahora en Navidad es justamente que haya esa integración familiar que pretende, compañeros, desde su objeto social. Que disfruten en familia cada una de las actividades que vamos a hacer. Y pues obviamente no solo en Navidad, durante todo el año. Lo que pasa es que pues brindamos en esto tanto una oportunidad. Comparatoria en Navidad pues termina siendo un programa 100% subsidiado, luego todo el mundo puede disfrutar de todo lo que aquí se va a presentar. Esas grandes fiestas, esas grandes orquestas donde seguramente en un club tendrían un valor alto para cuando la gente se va con su familia, aquí van a ser absolutamente subsidiadas y eso es lo que queremos, que se vuelva el programa de la casa. Vamos al parque, lleguemos a la mamá, a la tía, a la abuela, a los vecinos y vamos no solamente a disfrutar de un rato agradable con la música, vamos a ver las luces y vamos a desconectarnos un poco del trabajo, de las labores cotidianas de cada una y nos entregamos a darnos un espacio y a pasarla rico entre nosotros mismos. Fue una bonita manera de estrenar la sinfónica del colegio, al cual le doy un agradecimiento y un aplauso muy especial. Ellos estuvieron, es un grupo que se ha conformado durante el año, se estrenaron con los grados del colegio y tuvieron los mejores halagos, las mejores flores porque realmente lo hacen muy lindo y también nos acompaña el circo, la marcha del circo, la fundación musical de CUPOTA, que también me gustaría que me dieramos un aplauso del circo del Centro Comercial Ventura. Los dos centros comerciales se han vinculado, Centro Comercial Ventura y Centro. Saben que vamos a tener el sábado a Miguel Moli, a la Baby Flow después, vamos a tener... Ah, bueno, muy importante que con Miguel Moli va a estar Manuela Alvarado, que es lo nuestro, lo que vamos a promocionar porque es de nuestra región. Siempre hemos querido intercalar con personas que son de nuestra ciudad. Y así vamos a tener a Pastor López, a Labrillos, que esperamos que no haya ningún inconveniente. Ellos están en Venezuela y son la última presentación, creo, pero... Mayerly, que ha estado nacional, que tiene toda la madera para ser campeona también en el mundo. Tati, que es estudiante de nuestro colegio y que tiene todo ese talento que ya la conocimos, con la Baby Flow, que hemos visto, sobre todo que tiene conquistado el corazón de todos los sardinos, porque eso apenas saben que está la Baby Flow. Y hay algo que me gusta mucho, que son mujeres. Yo insisto en que ese tema tiene nuestro género. Y hoy en este escenario, en este encendido de luces, y en todos los programas que están diciendo Claudia y ustedes, y es cómo vamos a comenzar en esos 27 municipios que estamos recorriendo, haciendo los consejos de paz, a hacer lo que estamos soñando, que es la paz territorial. Y eso no se hace solo con la firma de los acuerdos de la A. Y eso, por supuesto, se construye con inversión social, con inversión en salud, en educación, en pagamentaciones, pero yo estoy convencido por lo que hemos vivido en otros países, que se hace con cultura, con educación y con este tipo de inversión. Esta inversión no tiene precio. Ustedes no alcanzan a medir la alegría que pueda tener un niño en visitar un parque lleno de luces, o de ir a Guayabales a compartir con su familia. Yo creo que por ahí comienza la construcción de la paz, y en eso estamos. Así que, doy ese saludo especial del gobernador. Él sabe que estoy acá, igual me han ido a la hospice a acompañar, y estoy presto a las inquietudes que ustedes, como gobernación, me quieran hacer en esta noche. Muchas gracias. Todos los días va a haber evento, va a haber el espacio que se necesita para que las familias se reconcilien, se encuentren, se desconecten de sus temas laborales, de sus temas de hogar. Vamos a tener muchas bendiciones para poderle ofrecer a todos nuestros afiliados y a toda la familia, los niños, las personas que tienen alguna discapacidad aquí son bienvenidos. Nosotros somos incluyentes en todo sentido. Los abuelos, todo el que quiera venir y pasar un rato agradable será bien recibido. Esto es 100% subsidiado, total que aquí lo único que tienen que hacer es decir vamos a pasar un rato rico, vamos a disfrutar en familia y vamos a pensar en nuestros proyectos para que se hagan realidad.